Dinalo Yanz, el show calle, Gerard, el master beat Yo no entiendo por qué te pones misteriosa, si tú sabes que no va en serio la cosa Tú no quieres novio, yo no quiero esposa, ahora voy pa' encima verás como goza Mami yo me subo, porque te me asustas, ni lo mismo gata, conmigo disfrutas Mami yo me subo, porque te me asustas, déjate llevar que yo sé que a ti te gusta Mami yo me subo, porque te me asustas, ni lo mismo gata, conmigo disfrutas Mami yo me subo, porque te me asustas, déjate llevar que yo sé que a ti te gusta Báilame en la china, quiero ver si tú te atreves, póngase mamita que le voy a hacer un bebé Le digo que la quiere y me dice que me quiere, pago lo que debo y no pagan lo que me deben Ven, estamos prendidos, el party encendido, aquí no importa que tenga amarillo Tú me das lo tuyo y yo te doy lo mío, y nos despegamos y se acabó el amorío A mí me gusta como se ve en tus nalgas, yo te la toco descendiendo por tu espalda Yo te acaricio y el rifle se me carga, vamos a la acción que va a salir mi descarga Mami yo me subo, porque te me asustas, ni lo mismo gata, conmigo disfrutas Mami yo me subo, porque te me asustas, déjate llevar que yo sé que a ti te gusta Mami, yo me subo porque te me asustas No es lo mismo que hasta conmigo disfrutas Mami, yo me subo porque te me asustas Déjate, déjate, yo sé que a ti te gusta Ella no es religiosa, no es de las que reza Cuando yo la sobo se le quita la pereza Y vamos a mojarnos en almíbar de cereza Y vamos a chuparnos de los pies a la cabeza ¿Y quién me lleva el chanfle? Tú si estás buenona Tú estás bien salvaje como indígena tairona Y ya no busco más, tú eres la campeona Soy tu King Kong y tú mi King Kong Te pones en cuatro o si quieres en cinco Hacemos ruiditos como si fuéramos gringos Por la madre mía tú eres lo más lindo Una chulería como ganas el bingo Pa' mí son unos sapos, pa' mí ellos son una farsa Pa' mí son unos payasos acompañados de una comparsa Los líricas de enbo y más lo que les falta Ahora van en picada y lo mío va a la alza Mami, yo me subo porque te me asustas No es lo mismo gata, conmigo disfrutas Mami, yo me subo porque te me asustas Déjate, déjate, yo sé que a ti te gusta Desde la Samaria hasta Italia Go anota, así se hace una pista Así se escribe una canción No te pongas con nosotros, que tú no nos llegas Tremos un flow como en Escafé Instantáneo, yo sé que se demora en un mes Lo hacemos en un dos por tres Y tu novio le dijo a su amiga Que es la amiga de la amiga de mi mejor amiga Ella contrae simulando un espasmo Mientras grita y te finge un orgasmo Y cuando veo a tu gata, me desconcentro Yo ya le entro, cachón contento Conmigo se quita el aburrimiento Yo me le subo, cachón contento Cuando veo a tu gata, me desconcentro Yo ya le entro, cachón contento Conmigo se quita el aburrimiento Yo me le subo, yo me le subo Mami yo me subo, Mami yo me subo Yo me le subo, yo me le subo El show guy Yo me le subo, yo me le subo